Hola, soy Álvaro de Findem y hoy os voy a mostrar cómo es un partido de fútbol aquí en España. Bueno, este vídeo es súper especial para mí porque después de muchos años fuera de España he vuelto y hoy voy a ver a mi equipo de mis amores en Mallorca. Bueno, hace poco estuve en Uruguay y subí un vídeo contando cómo era un partido de fútbol ahí, os lo dejo aquí arriba. Pero nada, me apetecía mostrar cómo es un partido de fútbol aquí en mi ciudad. Bueno, la gente de Latinoamérica seguramente espere ver el campo del Madrid, del Barcelona, pero bueno. Yo soy del Mallorca, es un equipo modesto de la primera división, pero bueno, creo que también está bien mostrar cómo es un partido en un campo más modesto porque la mayoría de campos son como el del Mallorca. Nada, hoy es un partido muy importante, nos estamos jugando el descenso contra el Alavés y he quedado con unos amigos para ver el partido, así que ahora os lo muestro. Bueno, ahí entra la prensa y eso, pero justo al lado tenemos el mural de Samuel Eto'o, una de las leyendas del club que yo cuando era pequeño jugaba en el Mallorca y siempre era un lujo venir a verle. Nunca nos olvidaremos aquí en Mallorca de los goles que le metió al Madrid en el Santiago Bernabéu. Un ídolo del Mallorca. Bueno, ya estamos aquí en el campo, como veis aquí detrás ese es el escudo del Mallorca y nada, este es el estadio de Somos. Caben unas 23.000 personas y yo el último partido que vine fue cuando subimos a primera división hace un par de años antes de irme de España y nada, fue impresionante a ver si el partido de hoy es igual de épico. Bueno, si os preguntabais cuánto cuesta una entrada, como podéis saber aquí pone Preu, que es precio cero, pero en verdad he pagado 10 euros porque un amigo es socio y nada, han hecho descuento hoy, quieren llenar el campo en Mallorca y han puesto precios muy baratos, pero bueno, si os preguntabais, las entradas se compran aquí en la taquilla y nada, ahí está el campo. Para un partido al principio de liga contra un equipo normalito en el Mallorca, nada, puedes venir 5 minutos antes del partido, venir aquí a la taquilla y comprarla, la entrada sin problema, pero bueno, si viene el Madrid, el Barcelona o es un partido como importante para la salvación, tienes que comprarla con días de antelación o venirte una hora o dos antes para ver si hay tickets, que a veces, no siempre, pero a veces se agotan. Si os preguntabais por los precios para venir a ver el fútbol aquí en España, bueno, evidentemente ir al Bernabéu o al Camp Nou es mucho más caro, pero aquí hacerte socio para la temporada entera, lo más barato son 500-600 euros cuando estamos en primera división, que es bastante dinero la verdad. Y un partido varía mucho, depende del rival, por ejemplo, hoy es barato porque quieren que se llene y es contra el Alavés, pero la semana pasada fue contra el Atlético de Madrid y la más barata eran 70 euros, que a mí me parece muy caro. Así que nada, eso sí, el fútbol en España es bastante caro ir a ver los estadios. Bueno, algo muy común que puedes ver en España es que veis que son los aficionados del Mallorca y justo ahí enfrente están los aficionados del Alavés y no pasa nada. En España nunca hay rivalidad, pero nunca se llega a la agresividad, a las peleas. A lo mejor algún Barça-Madrid se pone un poco más caliente y las aficiones se insultan un poco y hay un par de ultras agresivos, pero en general en España hay muy buen rollo y siempre están las aficiones juntas y no pasa nada. Algo muy curioso en España es que casi todos los equipos de primera división tienen su mascota oficial, en nuestro caso es el Dimoni, el demonio, que siempre está dando vueltas por el campo, animando a la gente, siempre dando toques al balón, saludando a todo el mundo, es bastante divertido y es un emblema aquí de Mallorca. ¡Eh, Dimoni, me da la mano! ¡Eh, eh! ¡Vamos, Mallorca! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Lleva el número 12, el número de la afición. Bueno, ya han llegado mis amigos los tardones, como siempre, en España es una tradición llegar tarde y nada. Bueno, este es de Zaragoza, este es un infiltrado, pero bueno, ¿qué crees que va a quedar hoy? Va a ganar seguro, segurísimo. ¿Quién? 3-0 el Real Mallorca contra el Alavés. Bueno, Xavi. Hoy, hoy, hoy el Mallorca gana. Hoy el Mallorca va a ganar y va a salvarse en primera división para jugar contra el Madrid y el Barça. ¡Vamos, Lloris! No hay dos sin tres, vamos a ganar y vamos a salvar la categoría. ¡Vamos, hoy ganamos seguro! ¡Vamos! Bueno, ya vamos a entrar, quedan 20 minutos para el partido, pero al parecer hoy se va a llenar. Que tampoco es muy normal en Mallorca que se llene, pero bueno, es un partido importante. Bueno, vamos a ver cómo es el estadio de Mallorca. ¿Qué? ¿Buen sitio este o qué? La verdad que hay buenas vistas. Estamos justo en la grada descubierta, como veis. Esa parte de ahí está grada cubierta, por si llueve, es la zona un poco más cara, más privilegiada. Esta es la zona más barata, pero bueno, está muy bien. Se ve perfecto, estamos ya calentando los jugadores. Bueno, estoy arriba del todo y he venido aquí para mostraros cómo se ve todo. Si os lo preguntáis, esto es la isla de Mallorca y todas esas montañas de atrás. Es la Sierra de la Tramuntana, que es una maravilla. Y eso os lo mostraremos en los próximos vídeos, así que suscribíos y dadle a la campanita y todas esas cosas. Es muy divertido porque cuando empieza el partido ponen por la telefonía música épica, como si fuese el señor de los anillos. Quiero enseñar también cómo es un poco el estadio por dentro. El partido va 2-0, está tranquilito, vamos ganando, así que bien. Está guay saber que siempre puedes comprar aquí perritos calientes, hamburguesas. Y aquí también venden cerveza, refrescos. No, mentira, cerveza no venden. Cuando yo me fui se podía fumar y beber alcohol en los campos de fútbol y ahora no. Un poco de merchandising. Arrasamos, ¿no? Nos acercamos a la permanencia y bueno, será difícil porque queda Barça y Sevilla, pero seguro que animando todos lo conseguiré. Y más con este personaje de aquí. Para mis amigos uruguayos que vean que Peñarol está presente en Mallorca. Acaba de marcar en propio al Mallorca, se pone 2-1. Al ser del Mallorca siempre acabamos sufriendo, pero bueno. Luego se saborea más la victoria, así el sufrimiento. ¡Es que Mallorca! ¡Venga, coño! ¡Viva! 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 Quedan dos minutos para que acabe el partido. Seguimos ganando 2-1. La gente está nerviosa a ver si esto acaba ya y acabamos de sufrir. ¡Viva! 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 Bueno, aquí cuando pita el final, todo el mundo se va corriendo. Y se monta aquí todo el atasco en la salida. Una diferencia del partido que fui a ver en Nacional es que a la salida todo el mundo estaba cantando, aunque era un partido así, sin importancia, 1-1 y todo el mundo cantando, apoyando. Aquí hemos ganado un partido súper importante y no están gritando ni nada. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya habéis visto cómo es un partido en España. Y nada, os invito a que vengáis a España a ver un partido de fútbol. Y si ya estáis aquí, que vengáis a Mallorca. Eso sí, animad al Mallorca, eh. Suscribiros al canal si queréis seguir viendo vídeos como este. Vamos a seguir subiendo vídeos por España y por el resto del mundo. Nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao! También les vemos en España. ¡Muva IV! ¡Muva IV! ¡Muva IV! ¡Muva IV! ¡Muva IV! ¡Muum dive!